Y ahora vamos a comenzar, si vamos a empezar con el tema de la mentalidad emprendedora. ¿Qué llamamos mentalidad emprendedora? Si buscamos la definición por internet, una mentalidad emprendedora es un conjunto de habilidades que te permiten identificar y aprovechar al máximo tus oportunidades, superando todos los obstáculos que podés tener para tener éxito. Obviamente que para ser emprendedor o emprendedora tenemos que estar un poquito loquitos en la cabeza y nos tiene que gustar mucho esta cuestión de la aventura y de tirarnos a piletas que a veces ni sabemos si hay agua. Pero bueno, mucho, digamos, depende de cómo esté nuestra mentalidad, cómo esté nuestra cabeza para iniciar este camino, para iniciar esta aventura emprendedora. Otro punto que tenemos que tener en claro es el tema de lo racional y lo emocional. O sea, tener un equilibrio entre la postura racional, si es la que pensamos, y la emocional. ¿Por qué es esto? Porque todas las decisiones que nosotros tomemos dentro de nuestro emprendimiento dependen 100% de nosotros. Y como somos, en la mayoría, seres bastante emocionales, a veces las emociones nos juegan en contra. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué te digo esto? Porque si nosotros, digamos, tomamos una decisión estando enojados, desesperados, porque los números no nos dan, porque no hay venta, es muy probable que la decisión que tomemos sea errónea. ¿Por qué? Porque no estamos pensando fríamente en lo que tenemos que hacer, en lo que nos conviene hacer para nuestro emprendimiento. Obviamente hay que desarrollar una emprendedora, tiene que ser un hábito. O sea, lo tenemos que hacer todos los días. No se puede hacer de la noche a la mañana. O sea, todos los días tenemos que reprogramarla para obtener éxito. O sea, si vemos que las emociones, la bronca, la frustración, la desesperación, o sea, están abatallando la cabeza, es parar un segundo, como hago yo, respiro tres veces, cierro los ojos, si no es un ejercicio de meditación, y me repito, todo problema tiene solución. Y es así. Todo problema tiene solución. Bueno, y ahora vamos a comenzar a ver las reglas para una mente emprendedora. La primera es definir claramente qué es lo que querés lograr, cuáles son tus objetivos alcanzables y cuál es la estrategia para hacerlo. O sea, a ver a dónde querés llegar y cómo querés llegar. ¿Sí? Eso es importante. El número dos, cuida tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Planificate todos los días, semanas, los meses. ¿De qué te sirve estar totalmente estresadas? O sea, no te suma para nada. A veces es mejor, sí, que hechos y no palabras, que tus decisiones se basen en los hechos concretos, ¿sí? No es, uy, sí, voy a planificar. Nunca lo haces. Uy, no, si tengo que tener una tienda online, quedando en el limbo total. No, basta. O sea, no vas a planificar. Si eso que vos querés hacer tiene un costo listo, planificá lo que es el presupuesto. ¿Cuándo lo podés hacer? ¿Se lo podés hacer el mes que viene? ¿Se lo podés hacer dentro de dos meses? Basta de los rituales de la abundancia. O sea, está bien, sirven, llaman a la buena suerte, te cambian la mentalidad, está perfecto. Pero una mente emprendedora se tiene que basar en los hechos concretos, en los resultados concretos, ¿sí? Si es rentable o no tu negocio. Brinda siempre valor. El valor es algo que tenemos y es fundamental, ¿sí? O sea, ofrecer ese valor en los productos, en los servicios, el valor desde la personalidad de tu marca. O sea, nosotros vendemos soluciones. O sea, es la solución que arreglaría la vida de otra persona. Y siempre lo haces desde el amor. Mentalidad de cambio. Nuestros emprendimientos vienen a cambiar las cosas. Podemos ser revolucionarias desde lo que hacemos. Aunque nuestro rubro esté plagado de competencia, como el mío, yo sé que voy a poder cambiarlo y voy a poder hacerlo un poquito mejor. Enfoque ante todo. Si contamos con recursos muy limitados de las emprendedoras y los emprendedores, si entonces enfocas en objetivos claros, fíjate qué es lo que estás necesitando hoy. Si hoy le suma a tu emprendimiento tener una tienda online, listo. Busca presupuesto. Fíjate cuál es la que se acomoda más al dinero que vos contás. Si podés hacerla gratis, si la podés pagar mensualmente, si sobre esas compras te van a descontar alguna comisión. O sea, todos esos recursos los tenés que dirigir al objetivo que vos necesitas. La unión hace la fuerza. Emprender es un acto de soledad en su mayoría. Pero para lograr objetivos a veces es mejor poder contar con ayudas de otras personas. O asociarte o buscar un mentor, una mentora que te pueda alinear en toda la información que hay en internet. Hacer alianzas con otros emprendedores para sumar y hacer crecer tu emprendimiento. El autoconocimiento. Si lo que yo te decía en la presentación de este módulo, que es el FODA. Saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades. Cuáles son las debilidades que tenemos también dentro del emprendimiento. Cuáles son las amenazas. Esto es fundamental saber cuáles son nuestros cimientos para que nuestro emprendimiento pueda crecer. Y por último, valorate. Porque si no lo haces vos, no lo va a hacer nadie por vos. Así que valorate. Creé en vos. Pero no solamente desde el amor propio, la creencia. Sino también creer en que sos capaz de poder hacerlo. Y también terminando con las reglas, agrego esto personal. Para lograr tener una mente emprendedora, es importante tener el hábito de responsabilizarte por tus actos y tus decisiones. No tengas miedo a equivocarte. O sea, cuando te equivocas, estás aprendiendo. Tienes que fijarte cuál fue el error, poder solucionarlo e intentarlo nuevamente. Aprende de tus errores. ¿Por qué es necesario tener este tipo de mentalidad? Porque a la hora de iniciar un proyecto, tener una mentalidad emprendedora, hace que todo el desarrollo sea fluido. Esto quiere decir que ya vas a saber cuáles van a ser tus objetivos. Ya vas a saber cómo implementar una estrategia. Ya vas a saber lo que necesitas realmente para poder desarrollar. Tener iniciativa, pasión, creatividad, ingenio, ganas de aprender, enfoque, inicio, organización, también es fácil. Y sobre todo lo que es la perseverancia, el liderazgo y la constancia. De saber que a veces las cosas van a funcionar y a veces no. Y también entender que el camino del emprendedor es exitoso. Seguí es un camino de intentos, de fallas, de equivocarnos un montón de veces, de volver a realizarlo. De tener mucha creatividad, ¿sí? Y como te decía anteriormente, la perseverancia y la constancia de seguir apostando. Mirá, te voy a contar un secreto. Cuando yo hacía los juegos didácticos, buscaba mucho los beneficios de cada juego para obviamente poder venderlos. Y en un momento busqué los beneficios de los bloques de madera. Y los bloques de madera ayudan a las infancias y a los niños y a las niñas mediante la creatividad de poder armar a encontrar soluciones. O sea, que ejercita, sí, su cerebro para encontrar a futuro soluciones mediante la creatividad. Así que la creatividad no es solamente esta cuestión de, uy, mirá qué creativo que soy, te armo todo un logo hermoso o te armo un recontra diseño en cama. No, la creatividad también nos ayuda, ¿sí? A poder encontrar soluciones. A ver cuál es la mejor solución para el problema que tenemos delante, ¿sí? O sea, cómo lo podemos arreglar. A veces es como que la creatividad y la imaginación la tenemos media guardada en el cajón porque era algo de chicos. No, empeza a sacarla, empeza a ejercitar la creatividad y la imaginación. Que son dos cosas elementales, ¿sí? Que te van a ayudar a buscar esa solución que estás necesitando. Y acá ya terminamos con la introducción a la mente emprendedora. Te veo en el próximo video para hacer la identificación de marca. Gracias.